Yo siempre le decía a mi mamá que yo quería jugar con la minotinto, siempre que voy a los mundiales yo decía mamá yo quiero estar en un mundial y pues yo siempre jugué fútbol con varones y cuando me llamó la selección todos en la casa nos emocionamos y mi mamá llegó al módulo y diciéndole yo no sé si mi hija va a quedar pero yo la traigo porque a ella le gusta esto y me llevó y pues fui trabajando y llegamos hasta Mérida donde nos preparamos dos meses completos para ir al sudamericano, en el sudamericano hicimos un buen trabajo yo creo que llegamos a ser campeonas y pues clasificamos al mundial y nos trabajamos duro para llegar hasta la final lástima que no se pudo porque nos enfrentamos con un equipo superior pero por lo menos logramos obtener un cuarto lugar de nadie lo ha obtenido aquí en Venezuela de verdad que no me lo imaginé que con tan poca edad iba a llegar aquí yo me lo esperaba de que fuera cuando fuera que si mayor de edad o algo así me acuerdo cuando en el colegio íbamos a las canchas de fútbol y le decía a mis compañeros que quería ser profesional, quería ir a un mundial y pues ellos están orgullosos que lo hayan logrado tan rápido eso yo se lo decía hace dos o tres años atrás y pues trabajé duro para lograr estar donde estoy ¿Y ahora qué te dicen esos compañeros de verte jugar un mundial y de ser principal figura de la selección? Ellos están muy emocionados, creo que podría decir que están hasta más emocionados que yo me escriben a cada momento que quieren verme, quieren abrazarme, quieren jugar fútbol conmigo aunque a las niñas no les gusta, quieren jugar fútbol conmigo y pues eso a mí me emociona mucho Sí, claro, yo creo que más adelante todas nos vamos a dar cuenta que el logro que hicimos es más que grande yo creo que es un orgullo para toda Venezuela que nosotros hayamos llegado a cuarto lugar algo que en un mundial, algo que nadie en Venezuela lo ha hecho, ni masculino ni femenino de ninguna categoría y además somos las primeras de Sudamérica en la categoría entonces yo creo que sí vamos a ir adquiriendo eso y nos vamos a ir dando cuenta que es algo maravilloso y es un logro grande que de verdad yo espero que esto no pase como en el mundial 2010 que la gente se olvide de esto, yo creo que la gente debería seguir apoyándonos durante todo el tiempo que estemos juntas o jugando y apoyar el fútbol femenino por los logros que hemos logrado Ahora tu abuelo y tu mamá siempre te acompañaron en el mundial, ¿qué significa para ti este apoyo principal de ver a tu abuelo que siempre te llevó desde niña al fútbol? Bueno, yo cuando los vi, los vi por televisión que estaban ahí y me puse a llorar porque ellos me decían que ellos no iban porque no habían conseguido pasaje y cuando el partido Italia-Zambia vimos el primer tiempo, yo vi en la televisión y los enfocaron a ellos y me puse a llorar porque no me imaginé que ellos iban a estar ahí Sí, yo creo que el fútbol más que todo es de divertirse porque si tú vas a jugar un partido amargado ¿de qué sirve jugar un partido molesto si no vas a vivir la emoción del partido? Yo creo que es mejor salir contento aunque el marcador esté en contra y salir contento porque yo siento que cuando estoy feliz y me ríe en la cancha juego mejor que cuando estoy molesta Siempre Gracias